Bueno, hoy vamos a hacer carne de cabra al estilo aldeano. Y ya tenemos la carne de cabra aquí, que hay que hervirla previamente con tres ajos machacados y una hoja de laurel. Aquí tenemos kilo y medio de carne de cabra, ¿vale? Si se la pueden poner en la carnicería donde la compren con poco hueso, mejor, con carne, también. Bien, luego tenemos tres cebollas picadas en brumois, siete dientes de ajo, más o menos, también picadas en brumois. Medio pimiento verde y medio maduro. Medio pimiento verde y medio pimiento rojo. Salsa de tomate. Tres o cuatro cucharadas. Tres o cuatro cucharadas. Vino blanco. ¿Cuánto? El vaso que vemos ahí. Medio vaso de ron. Medio vaso de ron. Luego tenemos tres de agua. Tres de agua. Y de especias tenemos el colorante, el clavo que le pondremos, ¿cuántos? Tres. Tres clavos. Esto es pimienta negra. Y esto también pimienta, cinco pimientos. Azafrán. Y ya lo dije, el colorante alimentario, que no es azafrán. Y bueno, pues ahora estamos esperando a que la carne se ponga... ¿Es un hervor solo? Se hierve una vez sola. Dos hervores de 15 minutos cada uno. ¿Vale? Y ahora en este caldero vamos a empezar a sofrir la cebolla. Evidentemente el aceite, que no lo hemos dicho, pero... Si vamos a sofrir, pues tendremos que poner aceite. Bueno, se nos quedaba atrás también una hoja de laurel, tomillo y orégano también. Comenzamos entonces... Friendo la cebolla. Bueno, ya la carne la hemos dado los dos hervores, o sea, le pusimos agua, la hervimos, le quitamos el agua y volvimos a hervirla otra vez. Y ya estáis preparadas. Aquí tenemos la cebolla sofriéndose. Bueno, la cebolla está ya a este punto, que está media transparente y pochadita, y ahora le ponemos el pimiento rojo, el pimiento verde, que dijimos que era medio de cada uno, ¿no? Sí, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, y cuatro dientes de ajo también, todo picado en brumois. Y ajo creído. Esta receta es facilitada, no sé si quiere que diga el nombre. Ovidia al revés. Ovidia. Ovidia al revés. Sí, pero como me dijo ahí, espérate, que está en el papel. De una cocinera que lleva toda la vida trabajando en la cocina. Alivio. 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 Toda la vida trabajando en la cocina. Y bueno, pues, una receta que también la heredó ella. De la madre y de la abuela. De su madre y de su abuela. Ya saben ustedes que estamos aquí recuperando recetas de nuestros ancestros para que no se pierdan. Bueno, ya hemos pochado lo que es el ajo, la cebolla y el pimiento. Le ponemos la tarrinilla de tomate frito. La carne de cabra, una carne que por su sabor demasiado fuerte, pues, lleva bastantes especias. Sobre todo que en Canarias utilizamos muchísimas especias para la comida. Bueno, le hemos echado el vino, el ron y la cerveza. Y ahora, pues, supongo que lo dejaremos ahí un rato que vaya cogiendo el gustillo, ¿no? Bueno, le hemos dejado unos minutos y que cogiera el gusto de los alcoholes varios. Y ahora le ponemos tres vasos de agua. Esto va cogiendo olor, color y sabor. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes en la olla. Y ahora vamos a echar la carne de cabra dentro de todo el refrito, la cerveza, el vino, el ron. Y ahora le ponemos el colorante alimentario, que no es azafrán. El azafrán es otra cosa. Sí, claro. Y yo tengo arriba una cosa que traje de... Tres clavos. Tres clavos. Que también es colorante, que se llama achiote. Y es americano. Son como unas semillitas que se majan y también dan color. Y pimienta. Pimienta. ¿No le pones entera? Esa no es amarilla, no le pones entera. No. O será molida. O será molida. Que aquí tiene de toco. Esto es un popurrí de pimienta, de colorines. Y ahora le ponemos el tomillo, el laurel y orégano, que también lleva. La verdad es que de especies lleva un montón. ¿Tiene de orégano? Lleva tomillo, laurel, orégano y clavos. Después de tenerlo aproximadamente una hora a fuego lento, hasta que la carne se quede tierna. Y como ya previamente había estado cocida dos veces, pues tampoco hace falta meterlo en una olla a presión. Este es el resultado de la carne de cabra compuesta. Y se acompaña con una... Aquí tenemos el agua ya que vamos a zancochar unas papas. Se acompaña con unas papas zancochadas.